En las reglas de 2019, al dropar y tomar alivio sin o con penalización, tu bola debe ser dropada dentro del área de alivio definida y también debe de quedar en reposo dentro de la misma área de alivio. La mayoría de las veces, con el procedimiento de dropar desde altura de rodilla, esto ocurrirá al dropar la primera vez. Cuando no suceda, tendremos que dropar una segunda vez. Si en este segundo dropaje la bola tampoco permanece dentro del área de alivio, coloca una bola donde la bola tocó el suelo por primera vez al dropar por segunda vez.